A todos mis hermanos y amigos, qué bendición poderles saludar esta oportunidad. Aquí les saluda el Pastor Hugo Marroquín. Quería mostrarles en un momento, mis hermanos, lo que es el lugar donde vamos a construir el templo aquí en Guatemala. Un abrazo fuerte a todos a la distancia. Aquí en Guatemala la situación está de que se ha venido un huracán bastante fuerte y está lloviendo demasiado. Ha estado cayendo bastante lluvia. Quiero mostrarles aquí cómo está el lugar donde estamos construyendo la iglesia. Y está bastante fuerte porque la verdad que no se ha dejado trabajar. Y la situación anda bastante difícil. Tuvimos que deshacer la casita allí porque el viento se la estaba llevando. Y quiero mostrarles que los muros están quedando bastante bien. Pero ahorita estamos en pleno invierno aquí en Guatemala. Y la verdad que no está dejando trabajar el agua. Porque la verdad que está muy difícil para trabajar. Pero ahí estamos, para la gloria del Señor. Estamos tratando siempre de hacer la obra del Señor aquí en Guatemala. Con situaciones difíciles, pero ahí vamos. Miren cómo está lo que es el río. Y ahí está el trabajo que estamos haciendo aquí en Guatemala. Entonces, dicen que no hay tiempos difíciles. Pero sí, la verdad que ahorita viene la lluvia. Miren, miren cómo viene. Y viene bastante fuerte. Y no ha estado cayendo bastante el agua. Verdad, es un huracán que está pasando aquí en Guatemala. Y está llevándose puentes, casas, viviendas completas. Se las ha llevado. Y ahí está. Ahí está lo que estamos haciendo. Estamos grabando en vivo para que ustedes se den cuenta cómo está. Una situación bastante difícil. Pero, con la ayuda del Señor, Dios nos va a ayudar. Así que, muchas gracias a todos ustedes también por seguirnos en las redes sociales. Y gracias al Señor no paramos de trabajar. Y la verdad que viene la lluvia, cómo viene. Miren, viene bien recia. La lluvia. Así que, un saludo, mis hermanos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Que Dios los guarde a todos por igual. Bendiciones. Bendiciones.